Amigos, bienvenidos. Esta es la noticia del día para el martes 15 de junio de 2021. Soy Fray Nelson Medina. Vamos a comentar hoy sobre algunos problemas que se están dando y que se van a seguir dando con el Bitcoin y con otras de las llamadas criptomonedas. Los detalles técnicos de qué es una criptomoneda superan tanto mis conocimientos como el breve tiempo que tenemos en este momento. Pero hay algo que sí sabemos y es que las criptomonedas no dependen de bancos centrales como por ejemplo el Banco de la Reserva en Estados Unidos o el Banco de la República aquí en Colombia. Ese es el primer dato que hay que tener presente. Son independientes de bancos centrales y por consiguiente están de alguna manera por encima o por fuera de la capacidad de legislación de los mismos bancos nacionales. Esto puede ser una ventaja pero puede ser también una desventaja. Luego comentaremos por qué desventaja. La otra situación del Bitcoin es que básicamente el valor de la unidad monetaria está regulado por la demanda, es decir, por lo que la gente esté dispuesta a pagar. En cierto sentido es una moneda muy abstracta. Si muchos quieren tener Bitcoin, el precio del Bitcoin sube. Si no les interesa, si nadie quiere comprarlo, pues entonces baja. Se parece a lo que sucede con las acciones en la bolsa y algunos han hecho esa comparación diciendo que las criptomonedas son algo así como un paso más en la evolución financiera a partir de lo que sucede en las acciones. Pero seguramente recordamos grandes crisis financieras que han tenido que ver con el mundo de las acciones. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en aquella terrible crisis de Wall Street en los años 20 en los Estados Unidos? Que mucha gente había comprado acciones pagando con dinero, llamémoslo real, con dólares reales. Habían comprado acciones y después encontraron con que un día esas acciones valían muy poco. Nadie quería comprarlas. Entonces si una persona ha metido, por ejemplo, 300 mil dólares, por decir una cifra, en una gran cantidad de acciones, porque se supone que esa empresa era muy próspera, y luego de pronto descubre un lunes, por ejemplo, que sus acciones han perdido casi todo su valor y que lo que a él le costó 300 mil dólares, ahora difícilmente valdría mil dólares, pues esta es una pérdida absolutamente devastadora. Tanto que algunas de esas personas tomaron la decisión espantosa de suicidarse. Esto ha sucedido también en otras situaciones financieras que se llaman volátiles, es decir, que igual pueden subir mucho o bajar mucho. Entonces el Bitcoin está sujeto a eso, está sujeto a esa oferta y demanda, es una mercancía abstracta financiera sumamente volátil, ahí tenemos un problema. La obtención de Bitcoin supone lo que se llama una especie de minería que puede hacerse a través de redes de computadores trabajando 24 horas al día, lo cual supone un consumo energético y por consiguiente una huella de carbono es absolutamente espantosa. Esto lo destacaba el empresario norteamericano Elon Musk. Él decía que no quería Bitcoin en Tesla por esa situación, pero lo más grave del Bitcoin es el anonimato, esa falta de control. Precisamente hemos comentado en este espacio cómo han sucedido algunos secuestros hechos por hackers, secuestros de gran cantidad de información o incluso de ciertos elementos fundamentales de la programación de empresas y ellos pues piden una recompensa, piden un dinero para que se pueda rescatar esa información. Por supuesto se trata de un crimen, pero cómo hacer el seguimiento de este crimen es algo que resulta casi imposible precisamente por la característica de anonimato. De tal manera que las criptomonedas poco a poco se van convirtiendo en un paraíso de algunos criminales que sienten que sus actividades son imposibles de tratar, imposibles de perseguir precisamente por ese factor de anonimato. Es una primera información para que sepamos qué se está cocinando en esas famosas criptomonedas. Soy Fray Nelson Medina.